Tengo mucho gusto de presentar, es también un honor para mí. Él es, desde el año 62 al 87, trabajó en este instituto y se ocupaba de tareas de asistencia técnica de patología y era el jefe de la sección de nuevos materiales. En el año 1974 fue premio Eduardo Torroja del CSIC y fue el primer alumno de nacionalidad española que participó en los cursos CENCOS y luego ya, como se quedó en el instituto, fue el mismo profesor de estos cursos. Ha sido desde el 69 hasta el 83 profesor encargado del curso de materiales de construcción en la Escuela Técnica Superior de Caminos de Madrid. Fue también profesor de edificación y en el año 84 obtuvo la cátedra de materiales de construcción de la Escuela Técnica Superior de Caminos. Y a partir del año 2002 ha sido profesor emérito de la Politécnica donde sigue siendo enormemente activo. Como es también ingeniero de armamento y construcción, estuvo destinado en el Laboratorio de Ingenieros del Ejército, en la Dirección General de Industria del Ministerio de Defensa y en el Estado Mayor Central como profesor responsable del diploma de construcción de la Escuela Politécnica Superior. Por eso tiene esta especialidad mixta entre la defensa y la ingeniería civil. Bueno, Manuel Fernández Cánovas ha participado en trabajos de la FIP, de la Federación Internacional del Pretensado, también en el CEB, en el Grupo de Trabajo de Redesign. Es uno de los máximos expertos que tenemos en España a nivel internacional sobre el hormigón, hormigón reforzado de fibras, hormigones a temperaturas criogénicas para firmes drenantes, con ceras, con adiciones de cenizas. Y ha sido miembro de comisiones interministeriales, la Comisión Permanente del Hormigón, la del Cemento. Ahora se ocupa también, es el ponente, es el coordinador del subcomité de hormigón proyectado del Comité CT83 Hormigón de AENOR. Y ha sido miembro fundador del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio y de ALCOMPAT Internacional, de la Asociación Latinoamericana de Patología, de Construcción y Control de Calidad. Sería muy largo terminar de leer todo su currículum, ha sido miembro de este instituto del que nos sentimos muy orgullosos. Manolo, muchas gracias por participar hoy. Muchas gracias, Maricarmen. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Maricarmen su invitación para pertenecer al Comité Científico, en primer lugar, y luego, como ponente invitado, para esta celebración con las jornadas internacionales, donde conmemoramos el 80 aniversario de la creación del Instituto Eduardo Torroja. Y es para mí un honor estar aquí hoy con ustedes, y un orgullo, porque en esta casa siempre me siento muy feliz, muy contento, y es como si fuera mi casa, porque realmente, como ha dicho Maricarmen, me he pasado 25 años de mi vida trabajando aquí, y sobre todo aprendiendo mucho. Pero lo que más me siento más satisfecho es de lo que he aprendido de estar aquí en esta casa, que luego me ha servido mucho en mi vida particular. Por otra parte, es un motivo de satisfacción también ocupar esta tribuna, donde, si ustedes se fijan en aquel panel que tenemos allí, pues han pasado tantísimos ilustres disertantes internacionales, desde Nervi, Richard Neutra, Adam Neville, Volomey, Levitsky, es decir, tienen ahí una relación de unos cuantos nada más, pero realmente a mí me da un cierto rubor subir aquí, donde tantos maestros de tanta categoría han pasado por este Instituto Eduardo Torroja. Bien, y visto esto, pues voy a pasar al tema que voy a exponer, que es el de balística de efecto sobre hormigón. ¿Por qué lo voy a exponer? Pues porque quizás sea un tema que está poco tocado dentro de lo que es el hormigón. Sé que ahora se están haciendo bastantes ensayos sobre estos temas, pero realmente cuando nosotros hace ya unos años nos metimos dentro de este campo por razones de seguridad nacional, estamos en una época de fuertes acciones terroristas, pues empezamos trabajando, sobre todo, con explosivos. Con explosivos hicimos bastantes ensayos con explosivos. Esto nos dio mucha experiencia, de tal forma que pudimos diseñar posteriormente pues algunos centros informáticos de gran responsabilidad dentro de nuestra Comunidad de Madrid y que están por ahí funcionando perfectamente y que son tan protegidos frente a determinadas amenazas terroristas, fundamentalmente hechas a base de explosivos o de granadas situadas en la proximidad de estos edificios. Son, en realidad, búnkeres abiertos, abiertos quiere decir que no están enterrados, uno sí, uno está enterrado, pero el resto están al aire libre y pero protegidos totalmente frente a esas amenazas, como le digo. Posteriormente, evolucionó las amenazas terroristas con más probabilidad a que se presentan casos de ataques o acciones con armas ligeras y armas semipesadas, dado que pueden transportarse fácilmente sobre vehículos y hacer el daño correspondiente y después desaparecer. Esto, pues, nos lleva a la utilización de calibre de antavestin 5 milímetros, que son los que son fácilmente transportables, de alta penetración, son proyectiles de núcleo duro, con velocidades de 1.330 metros por segundo y una capacidad destructiva extraordinaria, puesto que permiten perforar un blindaje de acero de 50 milímetros a 1.600 metros de altura, lo perforan perfectamente. Con eso quiero decir la capacidad destructiva que tienen estos proyectiles, aunque parezcan pequeños. Esto nos hizo que nos entrásemos directamente en este terreno. Bueno, pues, ¿cuáles son por qué meternos en este mundo? Es de verdad que ciertos edificios destinados fundamentalmente a centros vitales para la defensa nacional o seguridad nacional, centros especiales de comunicación e informática, instalaciones de protección de personal, polvorines, garitas, hangares, equipos de protección de equipos especiales, etcétera, son muy vulnerables a las acciones, estas terroristas, y sobre todo al impacto de proyectiles. Esto dio lugar, como dije, a la creación, pues, dentro de muchos laboratorios internacionales, donde ya existe mucha experiencia, porque son muy antiguos y trabajan bastante en ellos, pues, se tenga una gran experimentación sobre la acción de los explosivos sobre blindajes. Tenéis el Enermal Institute, el Royal Navy Academy, el CERD de Estados Unidos, la National Science Foundation, Royal Military College of Science de Inglaterra, etcétera, etcétera, todos los que pongo por ahí. Y, al final, pongo la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Nos ponemos ahí, porque, realmente, ya Jaime Galvez, precisamente, inició sus estudios de protecciones, pues, hace bastante años, a un nivel, y nosotros seguimos, no ponen la misma que estaba haciendo los blindajes que él estaba haciendo, que era de otro tipo, eran blindajes para helicópteros y blindajes de otro, sino, más bien, blindajes de recintos dentro de lo que es Ingeniería Civil, dentro de nuestro departamento. Entonces, en combinación, ¿con quién? Pues, con la Fundación Universidad Fuerzas Armadas, que había un convenio, y con la colaboración del DIGENIN, de la Dirección General de Industria y Material del Ejército del Ministerio de Defensa. Concretamente, esto no dio mucho apoyo, porque teníamos laboratorios donde podíamos actuar para hacer las pruebas experimentales, y teníamos nuestro laboratorio donde podíamos estudiar perfectamente los materiales, incluso realizar las placas que íbamos a hacer para estos estudios. Con este motivo, como dije, se hicieron las primeras pruebas frente a explosivos, algunas de las pruebas que veis aquí, y posteriormente dejamos este campo, adquirimos una gran experiencia, como digo, fue una época muy bonita, y seguimos con el siguiente paso, que fue el impacto de proyectiles. Bien, dentro del impacto de proyectiles se ha tratado de hacer mucha experimentación en laboratorios sin necesidad de utilizar galerías de tiro. ¿Por qué? Porque realmente cuando estamos sacando una ley, tensión, deformación, a distintas velocidades de deformación o velocidades de deformación creciente, los problemas se van complicando. Entonces, ha habido artilugios, instrumentos que se han ido desarrollando para paliar estos inconvenientes. Por ejemplo, tenemos la barra Hohingson, desarrollada por la Universidad de Delft, es donde, tanto para elementos metálicos como para elementos cerámicos, y en ello incluyo los hormigones reforzados con fibra y de alta resistencia, el péndulo de Sharpie modificado que ha utilizado ya en el Northwest University puede ser otro ejemplo donde trata también de este tema, los ensayos de caída libre en vertical de masas sobre acelerada e incluso con aire comprimido sobre determinadas probetas o blancos, también pueden ser otros, pero la verdad es que nunca se alcanza la velocidad de deformación que tiene un proyectil. Por esto, desde nuestro punto de vista, todos estos instrumentos son válidos hasta unos ciertos rangos de velocidad de formación. Cuando tenemos que estudiar un proyectil forzosamente, hay que ir a hacer ensayos reales y con proyectiles reales. Lo demás no sirve, ¿no? Yéndonos por esto, pues, decidimos, después de ver las amenazas que podían presentarse en España, y dado que las experiencias que tenemos por la bibliografía existente por los laboratorios europeos eran anteriores a la aparición de, fundamentalmente, ¿no?, de los hormigones de alta resistencia, siempre se han utilizado hormigones más convencionales, incluso porque estiles con forma, no con ese coeficiente de forma tan aerodinámico que tienen ahora, ni de esos materiales tan mezcla de tusteno, mezcla de uranio, muchas veces, cuando ha habido ensayos o utilización de estos proyectiles dicen que se ha utilizado armas nucleares, no que se ha utilizado armas nucleares, es que para dar más masa al proyectil, al núcleo, se ha utilizado uranio, que es muy pesado, y por coincidente aumenta la masa, como el tusteno. Entonces, esto da lugar, como digo, a que muchas de estas fórmulas existentes en los catálogos pues hayan quedado un poco anticuados o sean obsoletas y tengamos que tener nuestra propia experiencia. En este sentido, nosotros hemos estado utilizando o hemos hecho ensayos con proyectiles que son los típicos que hay ahora para estos que pueden ser transportados por agentes terroristas y de hecho lo vemos ahora en todos los vídeos que nos ponen las noticias de Irak, Siria, etcétera, como llevan este tipo de armas. El 762, AP nato, alta penetración nato, el 7, el 12-70, que un milímetro ya es un calibre importante, el 20, subcalibrado, también performante, y luego el 25, AP de ST, que es un elemento ya bastante bueno, muy poder proyectil. En nuestro ensayo hemos empleado placas blancas, concretamente hicimos 43 placas de 60 por 60 con espesores que oscilan desde 10 centímetros hasta 40 centímetros, de acuerdo con el calibre que estábamos utilizando. Y hemos empleado dos tipos de hormigones, así que como veis hay una combinación de espesores de placa, de espesores de resistencia a hormigón 40 y 100 megapascales y cuantías de fibra que van desde no emplear fibras hasta 20, 40 y 80 kilos por metro cúbico. En estos ensayos puede ser estudiado todo el fenómeno de spalling, es decir, del cráter anterior, perforación, scaving o cráter posterior en el trasador, fisuración y para determinar los espesores mínimos de protección que necesitamos. Para estos ensayos nos hemos valido, como digo, de la galería de tiro que actualmente, bueno, estaba en la época de nuestro ensayo, estaba en el polígono de experiencias de Carabanchel y ha sido trasladada últimamente al Instituto de Tecnología de la Mareñosa, en una galería de 100.000 metros de longitud, totalmente dotada de equipos de medida y con unas seguridades extraordinarias, donde podíamos hacer completamente todo este ensayo y además seguir todas las evaluaciones del proyectil durante su vuelo, penetración, etcétera, mediante radar Doppler, mediante cámaras ultrarápidas y mediante células fotoeléctricas. Esto nos da la posibilidad de poder medir la velocidad de impacto, la velocidad de salida del cañón, velocidad de impacto, velocidad de salida en el caso de que perforase el blanco y en caso de que se quedase dentro, o sea, penetrase pero no perforase, pues poder medir posteriormente la profundidad alcanzada por el proyectil dentro, incluso su trayectoria. Al mismo tiempo, medir posteriormente los volúmenes de los crates que se iban produciendo. Bueno, este era realmente el tipo de ensayos que hemos realizado. Para esto, me he utilizado pues el clásico fusil de 7.62, de CEME, que es típico, luego el cañón de 12.70, es un cañón ya por beta, no es un fusil típico como el que está ahí disparando en ese caso suyo, el cañón del 12.70 que es de Magnu, luego tenía el cañón de 20 que es de Mauser, son cañones especialmente hechos para estas pruebas y el cañón de 25 que es un Herlicon o Herlicon. En todos los casos como veis están los radars dobles puestos ahí para medir la velocidad de salida del poliestil. Cuando alcance el blanco, el blanco se sitúa a una distancia que de la boca del poliestil variable. o sea, en nuestro caso hemos empleado 15 metros para los calibres de 7.62 y 12.70 25 metros para el cañón de 20 milímetros y 40, 50 metros para el cañón de 25. ¿Por qué distancia variable? Porque el poliestil desde que sale de la boca tiene que tener un tiempo para estabilizar su vuelo. Entonces, nosotros creemos que cuando se hace al blanco fuese totalmente estabilizado y esas son las distancias que necesita para llegar a esa estabilización e incidir. Las velocidades pues de salida o de impacto si queréis porque las diferencias son muy pequeñas entre la salida de impacto pues son 870 para el poliestil de 7.62 900 para el 12.70 1.225 para el cañón de 20 y 1.330 metros segundos para el de 25. Ya veis que las velocidades son bastante bastante grandes. La cámara de tiro la galería de tiro lleva a Nesa una gran agitación donde están todos los controles monotirizados de todas las cámaras de televisión ultra rápidas que existen dentro de la galería de los radars dobles es decir que todo se procesa y se puede fotografiar en un momento determinado toda la trayectoria de viaciones que haya tenido el poliestil fragmentos que salgan etcétera etcétera ¿Cuál era el objetivo de la investigación? Pues teníamos tres objetivos fundamentales la primera era obtener una combinación de como habéis visto de espesores de blindaje hemos puesto distintos espesores de blindaje de resistencia de hormión 40 100 megapascales contenido de fibra llegamos a hasta 80 kilos por metro cúbico a fin de conseguir un determinado nivel de protección que puede valorarse que puede valorarse como el porcentaje de probabilidad que existe de que se produzca un determinado daño en realidad estamos moviéndonos dentro de un poco de la teoría de los estados límites últimos que utilizamos en el cálculo de estructuras donde marcamos unos niveles de daño y tenemos que ver la probabilidad precisamente de que se pusiesen esos estados límites en segundo lugar era ajustar la penetración de proyectiles o de fragmentos que pudiera predecir los niveles de protección alcanzables con cada una de las combinaciones que hemos visto hoy estudiadas siempre para un determinado proyectil hay que tener en cuenta que el ensayo hay que hacerlo para un proyectil porque no son extrapolables a otros calibres los datos que se saquen en las experiencias con un proyectil cada uno se comporta de una forma totalmente diferente y hay que hacerlo así y luego por último era verificar los resultados obtenidos mediante modelos analíticos para esto pues hemos utilizado el clásico programa de simulación autodine CIV que da muy buen resultado experimentos finitos que nos da bastante buen resultado como tenemos ocasión de ver bueno en el proceso de penetración de un proyectil es bastante complejo y se aparta mucho de la mecánica de fractura que estamos acostumbrados a ver dentro de un proceso lógico de estructural de fallo estructural es decir por las energías que entran en juego dentro de este proceso es decir el proyectil cuando incide sobre el blanco con una energía una energía cinética un medio de la masa que tiene que es una masa bastante fuerte aunque él no sea muy grande pero con ese material de gran densidad que le han introducido dentro de su masa pues tiene una gran masa y una velocidad importante incide sobre al cuadrado la velocidad puede incidir sobre el blanco al incidir en su vuelo como ha superado la velocidad sónica las ondas de presión vienen detrás del proyectil es decir que el proyectil incide primero y luego viene la onda de presión detrás de él cuando entra el proyectil se encuentra de pronto con esa energía con un freno enorme que es el blanco al encontrarse con esos frenos lo primero que choque es una transformación lo que produce una transformación enorme de calor transformación de calor que se produce en un recinto muy pequeño con unas posibilidades de disipación muy pocas es decir está en un régimen adiabático totalmente adiabático con lo cual la elevación de temperatura es enorme esto da lugar a que se produzca una plastificación del hormigón en ese punto de impacto con lo cual cambia las características totales de ese hormigón haciéndolo mucho más deformable de tal forma que empieza a producirse un embudo donde va entrando el hormigón al mismo tiempo por la forma de cuña que tiene van apareciendo unas tensiones de compresión que van abriendo camino y van abriendo ese camino de cuña y el progreso sigue avanzando sigue avanzando pero con mucha temperatura con mucha temperatura y dando lugar a unas compresiones radiales en el hormigón creando ese túnel con unas micro fracturas enormes por compresión dentro de lo que son las paredes de ese túnel si la energía no es suficientemente alta o el proyectil es excesivamente o el blanco es excesivamente masivo fijaros decimos que los blancos pueden ser masivos o delgados un blanco masivo es cuando tiene diez veces o el espesor es superior a diez veces el calibre o diámetro del proyectil y es delgado cuando es del orden de una vez el proyectil en los masivos es posible que y siempre ocurre que los efectos giroscópicos del proyectil queden totalmente alterados pero no solamente eso sino que además puede que la propia trayectoria se altere también esto se ocurre cuando estamos con áridos muy gruesos y áridos que sean de gran resistencia entonces pueden dar lugar a una deviación de trayectoria del proyectil normalmente en los migros de alta resistencia donde estamos utilizando un árido de doce milímetros o en un mortero se ve que no el proyectil sigue su trayectoria total si afecta a su efecto giroscópico pero no a la trayectoria la trayectoria sigue totalmente línea y una línea totalmente recta bueno si no tiene como digo es muy masivo y la energía no es suficientemente alta el proyectil se queda perfora pero se queda penetra dentro de la masa si la energía es mayor vemos que sigue avanzando y llega un momento en que antes de llegar al trasdos o superficie exterior producen por las ondas de choque del proyectil en su avance una serie de grietas o fisuras en forma de cono eso es lo que va a dar lugar al cráter posterior o escabing en ese momento en que empiezan a aparecer esas primeras fisuras decimos que el proyectil ha llegado a su profundidad límite de escabing y este es muy importante ese valor una vez que sigue avanzando inmediatamente se produce la proyección de toda esa masa que forma el cráter posterior que se llama escabing y donde los fragmentos salen disparados a una gran velocidad ¿por qué se producen esa fragmentación y esa fracturación? porque la onda de choque del proyectil se reflejan en la cara posterior dando lugar a una onda de Rayleigh superficial que colaboran enormemente a esa rotura y a formación de ese cono igualmente ocurre a la entrada que se produce en Spalding que es un cráter pero mucho más pequeño que es también producido por la onda de choque que acompaña posteriormente al proyectil que viene detrás de él y en contacto con esa superficie dan lugar a ondas de Rayleigh superficiales que también provocan esa fisura ese cráter que es mucho más reducido que el cráter posterior como dice bueno si se ha producido ya la rotura pues realmente el proyectil sale es decir ha perforado y sigue su trayectoria haciendo todos los daños posibles que puede hacer y junto con los fragmentos que también salen a gran velocidad pueden crear daños muy importantes a todos los equipos que hay dentro porque empieza luego a rebotar y tiene una masa importante y los fragmentos le ocurren igual es causa daño a personal causa daño a todos los equipos electrónicos que existan dentro este es el porqué de conseguir esta protección aquí os pongo pues algunas de las placas realizadas para estos ensayos dentro de nuestro laboratorio se llevaban una vez curadas realizadas y curadas se llevaban a la a la a la la galería de tiro y posteriormente se colocaban en unos soportes de una gran rigidez para poder soportar la energía del choque del impacto y y sobre eso se iban realizando los impactos todos venían catalogados con su número su espesor su resistencia y el calibre que se estaba utilizando si las como eran placas de 60 por 60 cuando estamos disparando con un calibre pequeño con el por ejemplo 6.62 7.62 podíamos hacer cinco disparos por placa por lo cual ahorrábamos cuando estábamos con el 12.70 ya tres impactos y ya con el 20 y con el 25 que ya es un calibre grande pues tenía que ser uno solamente es verdad que en estos aspectos se nota mucho la presencia de las fibras por supuesto estamos cuando estamos trabajando un hormigón de 100 megapascales es un hormigón excesivamente frágil y al choque parte como si fuera un cristal cuando lo tenemos con un porcentaje entre 60 y 80% de fibra de acero extremos confirmados las drámicas que hemos utilizado vemos que el comportamiento es extraordinariamente bueno otro aspecto que es importante y es que el excaving es decir la como vemos aquí la profundidad límite de excaving que es cuando empiezan a aparecer estas fisuras depende mucho este espesor de la punta o la nariz del poliestil hasta la superficie exterior de que el hormigón tenga fibra o no tenga fibra depende de su resistencia y de que tenga fibra o no tenga fibra si se trata de un hormigón convencional y sin fibra pues esto puede ser el 45% cuando aparecen estas fisuras ya que es la profundidad límite el 45% de la profundidad o sea del espesor del poliestil si estamos con un 80% de fibra y un hormigón de 100 megapascales esto se reduce a un 15% es decir el 85% del espesor del poliestil y la profundidad límite es decir que puede llegar hasta casi al final sin que se produzca esa fisuración y empiecen a aparecer el escabi lo cual es muy bueno y nos dice muy bien del comportamiento dúctil que da a ese hormigón de alta resistencia la incorporación de fibra aquí veis algunas placas con poliestiles de 5 disparos donde se ve perfectamente las que no tienen fibras como el hormigón la placa ha quedado totalmente sesionada sobre todo si alta de resistencia las que tienen fibra han recibido el impacto algunos han atravesado otros no han atravesado las que no han atravesado pues ya veremos como se mide la profundidad del cráter y la trayectoria aquí veis ya con un impacto solamente con poliestiles de 20 milímetros como la ha perforado veis si no hay fibras como la placa nada más recibió el impacto salta ese pedazo mientras que la otra se mantienen totalmente tendrán su orificio entrada y tal aquí vemos otra placa de 40 con impacto en el centro pero que se ha mantenido totalmente intacta y ha aguantado perfectamente el impacto bien estos dos son otros casos más no quiero cansaros sí porque viene tenemos poco espacio venga y ¿cómo se mide los cráteres? pues sencillamente con la arena impalpable del instituto de la Toto Roja es decir la arena normalizaba la parte más fina que la llamábamos impalpable que no se utilizaba pues no la llevábamos aquí en saquete y entonces con una probeta graduada llenábamos la de arena los cráteres y veíamos el volumen justamente que sabía si hoy ese era el volumen del cráter con eso íbamos midiendo tal y luego con un alambre y con un sensor íbamos midiendo la profundidad hasta donde llegaba el impacto e incluso la curvatura de la trayectoria algunas veces sacamos testigos con un testigo de 15 centímetros para ver y damos cortes para ver si había habido desviación de la trayectoria bueno ¿qué tenemos que hacer? pues determinar el espesor mínimo porque en realidad lo que queremos saber es el espesor mínimo de protección que tenemos que tener ¿cómo lo hallamos? pues muy sencillo sabemos la energía de entrada la energía de salida la diferencia entre la energía de entrada y salida es la energía subida por el blanco si esa energía subida por el blanco la dividimos por el espesor del blanco nos va a dar el factor de frenado es decir la energía por centímetro que se ha absorbido en el frenado ese proyectil como sabemos si la velocidad de salida la hacemos cero que es cuando se veía que se iniciaba el cráter entonces tenemos un factor crítico de frenado que nos va a dar precisamente la profundidad límite de penetración que es donde se quedaba frenado totalmente el proyectil si a eso le sumamos ese 45 o 85% que hemos dicho según tenga fibra o no tenga fibra tenemos al final el espesor mínimo que tiene que tener el blanco para que no sea perforado bueno voy un poco deprisa porque Maricar me llamaba a mi toque de tensión y espesores de protección pues ya vemos aquí que para los los resultados que hemos tenido nuestros ensayos puedan sido para el 762 pues de 10 centímetros si es un hormigón de alta resistencia de 15 si es hormigón convencional y podemos llegar para el 25 con 25 milímetros con un hormigón de 100 megapascales podemos resistirlo con 35 centímetros de espesor de hormigón ya había dicho que ese proyectil de 25 milímetros traspasaba 50 milímetros de blindaje de acero sustituado además no a 50 metros que estaba allí sino situado a 1.600 metros por consiguiente creo que es una buena cosa bien luego se llegó a la simulación es decir tratamos de hacer una simulación del impacto para eso utilizamos pues el programa Autodin de elementos finitos hicimos unos planos de simetría consideramos que el proyectil pues estaba lo más próximo posible al blanco al objeto de no tardar excesivamente tiempo en hacer todo el proceso y hacíamos un malleado tanto del proyectil como del blanco dentro de la librería Autodin sacamos los datos correspondientes que más se aproximaban a nuestros ensayos el acero por ejemplo era equivalente a un 4340 el hormigón un 33 parecido al nuestro no era el de 100 el otro el de alta resistencia era uno de 140 que era el que no daba esto vaya a favor de que va a haber menos penetración lo que nos dé el Autodin pero usamos ese porque no teníamos el de 100 el hecho cierto es que vamos a ver si la saco de aquí de fin de la presentación vamos a ver si ponemos aquí un vídeo está cargando aquí tenéis las presiones tan altas que se produce en la punta del proyectil conforme va avanzando como se va produciendo el spalling esto está con un 1270 proyectil 1270 concretamente en este caso particular aquí tenéis la secuencia de la simulación y vemos que para el 1270 una velocidad de impacto de 857 metros segundo la penetración media medida por nosotros en la experimentación ha sido de 62,4 y el modelo nos da 56 es decir son valores bastante concordantes teniendo en cuenta que nosotros aquí por razones de los datos que nos da la librería de autodin hemos ido a un hormigón de 130 megapascales que es mayor por lo lógico que el frenado fuese mayor si hubiésemos tenido el 100 nos hubiese dado una cosa muy parecida nos hubiese dado también unos 60 es decir que el sistema está funcionando bastante bien bueno la otra parte y con esto voy a ir más rápido el impacto de fragmentos de granada de mortero 81 esto no era penetración de proyectiles era daño de granadas en este caso se utilizaron granadas de mortero del 81 la M51B son 36 placas las que se hicieron de un metro por un metro con espesores de 10, 15 y 20 centímetros hormigón no se llegaba a los 100 se llegaba a 25 y 40 megapascales y con fibras de acero que llegamos hasta 120 kilos por metro cúbico se medía densidad de impacto penetración volúmenes de cráter fisuración etcétera ¿qué objeto tenía esta investigación? pues verificar las fórmulas existentes que nos encontramos en todos los manuales sobre todo los americanos los TMS americanos el Picatinny y el Arsenal que hablan sobre estos tipos de proyectiles pero que no lo habían hecho con estos contenidos de fibra ellos no habían utilizado no contemplan la utilización de fibra y así tener nuestro propio ajuste lo primero que se hizo pues fue hacer una una esto tenía aquí las placas en el laboratorio para llevarlas al polígono en este seis casos se hizo en la Marañosa en la esplanada que tienen de ensayo se colocó la granada invertida con un detonador que se accionaba a distancia se borraba un círculo de tres metros fueron el principio luego cinco y diez metros de doce placas y se ponían unos sensores para determinar electrónicos para determinar la densidad de impactos volumen de impactos profundidad y aparte de eso la velocidad de impacto se utilizaron radar dobles cámaras de ultra rápidas y previamente a los ensayos una granada se introdujo dentro del polígono el pozo de troce el pozo de troce es un pozo de hormigón de pared de hormigón muy fuerte de cinco metros de profundidad dentro del cual se puede tapar perfectamente hay una caja se pone una caja de madera donde se introduce el poliestil se rodea todo de sacos terreros y exteriormente pues se hace explosionar la granada una vez que se ha explosionado la granada se abre el pozo y se sacan los sacos terreros y con el extrimane y luego cribando la arena se va saliendo la granulometría de los fragmentos ahí veis como se hace para hacer el hormigón ahí tenéis en esa bandeja de abajo toda la granulometría de los fragmentos y con esto pues sacamos este es el pozo aquí se ve la cajita entonces de arriba los sacos la cajita donde va metido la explosión y aquí están ya cribando para sacar esta granulometría peso de fragmentos y número de fragmentos de cada peso con esto nos da una idea bastante grande de toda la fragmentación que ha habido y las masas que vamos a tener a la hora de evaluar con la velocidad pues la energía que del del proceso vemos aquí ya la en el fondo allá arriba el puesto de mando donde se hace la explosión y donde se dirige todo el el sistema alrededor de las placas vemos aquí abajo pues los observatorios con las cámaras los dobles las cámaras de televisión rápidas que se manejan desde allá arriba ahora mismo el personal lo está montando están protegidas por los sacos terreros y están aquí arriba esto forma círculos los círculos pueden ser como veremos aquí dentro de la de la galería de bueno la galería no el campo de experiencia pues son muy grandes se ven aquí anclajes líneas de anclaje concéntricas se ven perfectamente aquí los anclajes para sujetar la placa pueden tener el diámetro desde arriba se hace la explosión a pesar de la distancia que hay visto que ahí está esto está lo alto de un monte pues a veces se viene algún fragmento que choca contra el propio el vidrio que hay de protegido de gran espesor blindado choca y de forma esta que vemos aquí bueno resultados como veis aquí pues todos los impactos si no hay fibra ya veis que las placas quedan totalmente rotas el número de impactos se mide se cuantifica a través de estas placas electrónicas algunos se ve que atraviesan totalmente y he quitado mucha información porque no teníamos mucho tiempo y solamente os doy los resultados final que es que nosotros con nuestros hormigones reforzados con fibras conseguimos menos penetración que las penetraciones que nos dan los modelos americanos es decir que estamos más del lado de la conservación es decir pero prácticamente un 50% menos de profundidad de penetración y estamos trabajando con fragmentos con una velocidad media de 1190 aquí lo tenéis 1190 metros por segundo que es la velocidad que llevan los fragmentos es decir que es una experiencia que era muy buena conocerla conclusiones pues la resistencia de un hormigón un factor muy importante en el frenado de los proyectiles mayor resistencia mayor poder de frenado esto ya lo han dicho siempre ¿no? siempre que se corruja claro está la falta de tenacidad con fibra de acero para darnos un poco de idea el ensayo dentro del grupo de hormigones con fibra de la CTN83 tenéis una norma que es la 83513 que es el ensayo de impulsoramiento bueno pues hecho con un hormigón por nosotros con un hormigón de 30 megapascales que es el que hemos utilizado en estos casos sobre todo sin fibras nos da un valor de la tenacidad de 57,44 julios si tiene un hormigón de 100 megapascales con 80 kilos de fibra la tenacidad pasa de 57 a 3536 julio es decir que ya esto habla de por sí de que los proyectiles se tienen que comportar bastante bien los dos blindajes frente a la acción de los proyectiles la máxima eficacia de frenado la hemos conseguido pues con un contenido de fibra de 60 a 80 kilos no hay que poner más fibra de los 80 kilos para conseguir esto bueno como conclusión final yo os quería para terminar esto pues hablar de un poeta que es un poeta peruano que se llama César Vallejo César Vallejo tiene una poesía murió muy joven que dice no vive ya nadie en la casa no vive nadie en la casa y dice bueno esto lo he sacado entre otras cosas porque en un libro que ha escrito ahora Peridis que acaba de publicar que se llama esperando al rey que os lo recomiendo puede hacer una cita al principio hace una cita de este poeta y dice y yo te digo cuando alguien se va alguien queda el punto por donde pasó el hombre ya no está solo únicamente está solo de soledad humana el lugar por donde ningún hombre ha pasado bueno viene esto a cuento pues por la última partida de ajedrez la última partida de ajedrez si os dais cuenta viendo la televisión y veis los bombardeos tan enormes que están produciéndose en Siria que están produciéndose en Irak actualmente nos llama la atención que la destrucción tan enorme no es la de un proyectil de 25 ni de 62 es algo muy superior hasta el punto de que quedan totalmente destruidos los pilares como veis ahí arriba esos pilares están rotos en cabeza este está roto aquí estos forjados están ahí y sin embargo este edificio que estaría muerto no está muerto ¿por qué? porque el espíritu de su gente sigue ahí como diría César Vallejo ahí los tenéis jugando la partida de ajedrez de las 5 de la tarde después de un bombardeo que ha dejado la casa así nada más muchas gracias aplausos aplausos